Bueno, pues hoy quería yo haceros una pequeña reflexión, porque he visto en las noticias, o en la prensa, muchas veces es mejor mirarla, una noticia de estas científicas, donde dicen que brevemente o muy pronto los científicos van a ser capaces de clonar un mamut. Vamos, hay que ser cabrones, ¿no? Porque este pobre animal que no superó un cambio climático lo traen a otro cambio climático, pues eso es lo que nos hacen ver los científicos y todas estas, bueno, pues políticas que se están aprovechando de lo que llaman ellos cambio climático. Cartucho, ven acá. Y bueno, pues evidentemente las variaciones a lo largo de la historia del planeta han sido muchísimas gracias a los cambios climáticos. Ha habido biodiversidad, lo que decimos nosotros, pudimos cultivar. ¡Tucho! ¡Ven acá, chico! ¿Han visto el cangal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está grande? ¡Ven acá! Y eso es lo que nos ha permitido estar en la tierra, ¿no? Y sobre todo al ser humano, pues empezar a evolucionar gracias a que pudimos generar agricultura, a que pudimos domesticar los animales y pudimos comer carne. La verdad que es problemático todo esto que estamos viendo, cómo están atacando al sector primario sin argumentos. Ahora salen un montón de grupos, supuestamente ganaderos, ¿no? Que vienen a apoyar pues todas estas políticas, como bueno, pues como muchos ganaderos en su momento, o ganaderos o pseudo ganaderos, o sean lo que sean, que apoyaron al señor Garzón cuando decía que no había que consumir carne y que la carne española era de manera calidad. Bueno, pues toda esta gente realmente está haciendo un flaco favor al sector en general. Al ganadero que pelea 365 días al año y a aquel que, bueno, pues se deja la piel para que los alimentos o los mejores alimentos, como pueden ser estos corderos, que vayan para consumo o los que van para lana o para genética, lleguen a las mesas y a las familias españolas. Creo que estamos viviendo unos tiempos donde la desconexión es total entre la ciudad y el campo. Lo he dicho muchas veces, antes los paletos éramos los de campo y ahora creo que los listos son los que estamos en el campo. Porque estamos con los pies pegados al suelo y porque estamos además, bueno, pues afrontando la realidad que no es fácil en el mundo rural, pero que sí nos permite darnos cuenta de que hay una vida más allá de lo superficial. El sector ovino, como sabéis, está pasando por unos momentos complicados, el sector ganadero en general. Algo que no entendemos o yo no entiendo porque realmente hay una demanda brutal de carne. Hay una necesidad de proteína natural gravísima. Lo estamos viendo en las noticias muchas veces, ¿no? No hay político que un día lo diga o persona de cierta importancia que nos avise que vamos a pasar hambre. Y es que hasta que no se den cuenta los políticos que la ideología no se come y me da igual los de un lado que los de otro porque al final cuando llegan, pues todos olvidan de dónde vinieron. Los que nos prometen que nos van a defender, pues dejan de defendernos. Y los que nunca nos defendieron, bueno, pues no se podía esperar nada más. Hasta que no se den cuenta que la ideología no se come y que la gente lo que come es carne y que lo que necesita comer es carne de calidad para poder desarrollar, bueno, pues su cerebro, ¿no? Y para poder mantener el cuerpo humano en una forma saludable, ¿no? Pues vamos a ir mal, vamos a ir mal. Y nos vamos a dar cuenta cuando ya sea prácticamente imposible que una familia media pueda comprar un litro de leche o que pueda llevarse un pedazo de pollo a la carne, a la boca o un trozo de carne a la boca. Y eso es así, nos guste o no. ¿Por qué? Porque las estadísticas lo están diciendo todos los días. Veremos, veremos muy pronto cómo comer carne va a ser una cuestión de ricos. Yo desde luego no me voy a comer insectos, por mucho que lo diga el señor Garzón y todos estos políticos animalistas, ecologistas, y digo ecologistas, no digo ecólogos, porque hay una diferencia bastante grande entre la ecología y el ecologista. El ecólogo es aquel científico que estudia cómo se comportan los animales y su entorno, ¿no? Y el ecologista es aquel que hace de su forma de vida o de sus peticiones algo ideológico, ¿no? O sea, realmente es un movimiento político que está además perjudicando gravemente. Yo diría que a los que quieren defenderlo. Fijaros que en Extremadura nos hemos dado cuenta ya que la protección o la sobreprotección no protege. Y no protege porque gran parte de las zonas protegidas están perdiendo biodiversidad. Porque si no permiten que haya actividades humanas relacionadas con la ganadería, con los recursos forestales, al final esas especies están desapareciendo. Y eso lo dicen los datos, lo dicen los datos que queremos proteger nuestra naturaleza a base de una ultraprotección que lo que está haciendo es llevándola no solo a despoblación de las personas que vivían en esos entornos, sino a las propias especies. Y bueno, pues era una pequeña reflexión. No os he hablado de muchas cosas hoy, pero quería que lo tuvierais en cuenta. Y sobre todo que a la hora de defender el sector rural o de defender la biodiversidad, aquellos que estáis tan en contra de los ganaderos y demás, que penséis que la única forma de defender una raza como el merino, una raza autóctona que además ha sido patrimonio genético español por excelencia, solo se puede hacer a base de consumir sus productos, ya sea leche, ya sea carne o ya sea lana. No tengo más que deciros y bueno, os mando un saludo a todos y un beso muy grande y gracias a todos los que nos seguís en el canal todos los días. Y aprovecho para deciros que los que no se hayan suscrito, pues que aprovechen y se suscriban para que podamos seguir haciendo más vídeos y sobre todo contaros muchas más cosas sobre la raza merina, que es lo que realmente nos une en este canal a todos. ¡Hasta luego!